Si deseas iniciar en Haze Piece y no tienes a nadie que te ayude con fruta o a levelear, este video es para ti. Un saludo a todos, yo soy Elbar Mota y aquí te enseñaré la forma más barata y práctica de poder comenzar en este juego. Como todo tipo de parmeo, todo tiene una meta o un objetivo. En este caso nuestro objetivo claramente no es llegar a nivel máximo, nuestro objetivo es conseguir una fruta. ¿Qué fruta en este caso? La fruta Buda. La Buda es la fruta más decente o más sencilla por decirlo de alguna u otra forma para poder farmear de manera práctica y efectiva. Así que como ven nuestra meta es conseguir 250 mil de oro o de Belis para poder conseguir comprar la Buda. ¿Y cómo hacemos esto? Muy sencillo, ¿qué requerimos para subir niveles y conseguir dinero? Nada, ya tenemos todo, con combate es suficiente, no requerimos nada más. Acá pedimos la misión, como siempre. A diferencia de otros juegos de One Piece, en Roblox como Bloxfruid, King Legacy a One Piece Game. En este juego hay algo muy nuevo o algo muy novedoso en el cual es que los clics o los golpes stunean. Tanto del enemigo como propio stunean al rival. Tanto en PvP como en contraboces, contra enemigos y también vale contraboces. Pero hay ataques los cuales, digamos, que interrumpen este tipo de farmeo. Uy, me equivoqué de lado. ¿Quién es? Es aquí, saludo. Aquí. Que interrumpen lo que es el farmeo, el golpe de o el stune. Por eso lo vamos a ver más adelante todavía. Para comenzar, tan solo farmearemos de uno en uno, ya que no tenemos lo que son los poderes del combate. Mira, como ven ahí, yo no puedo hacer nada porque el enemigo me stunea. Así que vamos a golpear nada más. Están golpeando a full. Ahora sí, vamos a golpearle con todo. Matamos. Y nuestra meta es llegar a nivel 10 para poder conseguir lo que es la zeta. Con la zeta desbloqueada ya hacemos mucho daño. Como todo juego de One Piece o de farmeo, estos juegos demoran bastante en llegar a las cúspides, por así llamarlos, al PvP o al late game. Así que solo, gente, solo tengan paciencia. Y nada más solo eso, solo tengan paciencia. Lleguen al nivel máximo o lleguen al nivel 1000. Cuando tenemos la zeta, esto cambia mucho. Ya podemos juntarlos a todos. ¿Por qué motivo les da? ¿Recuerdas? Con control se corre, cosa que te había molvido. Listo, venimos aquí. Listo. Lo juntamos a todos, juntamos a los cuatro. Y de una zeta, stuneamos. Y luego le ponemos a todos juntos. Y juntamos a los cuatro donde tenemos solo tirón. Este tipo de forma vamos a usarlo muchas veces. No solo esta vez, vamos a usarlo muchas veces. Juntamos a cuatro, ya. Ya viene uno. Uno. Aquí. Bien. Juntamos a cuatro. Zeta. Y golpeamos. Y listo. Mueren cuatro. Esta es la prueba más efectiva de usar este combate. Con este combate vamos a llegar, vamos a conseguir todos los 250.000 de oro para conseguir la muda. Va a demorar, sí. Vamos a dar Z y X y ya está. Clic. Clic. Los juntamos. Los juntamos. Z. X. Listo. Ya está. Ya no recreimos ni siquiera juntarlos. Esto es con los bichos pequeños. El boss es una historia diferente. Por eso la vamos a ver cuando llegamos al boss. El boss se encuentra al lado derecha superior. Bueno, izquierda superior. Aquí se encuentra. Aquí es igual. Contra los bosses siempre, contra cualquier boss, tienen que comenzar golpeándolo siempre. Lo golpean. Clic. 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 Luego Z. Otros clics. Luego X. Los tunean. Otros clics. Y luego Z nuevamente. Y otros clics. Ahí me golpeó. Ya. Listo. Muerto. Suban todo al combate para que tenga más daño. Para que así se eviten un par de golpes más o un par de golpes menos. 25. Nuevamente. Vámonos contra el boss de esta zona. Este boss da un dropeo que da... Que te otorga estadística de vida. Clic. 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 Z. Esturneo. Clic. Empujas X una vez. Otra vez. Clic. Listo. Como subimos ahora lo que es puntos al combate. Solo lo matamos después del combo de la X. Nada más. Listo. Nos dio el parche ocular. El parche ocular nos da vida. No. Ah, no. Este le queda una estamina. El que nos da vida es el de Wagi. Clic. Z. Clic. Podemos escaparlo si desean. Usa su X y recién entran. O Z y Y. Y él nos cae su sistema igual. Nivel 40. Dice ahora puedes aclarar nuevas islas. Eso nos quiere decir que nos vamos con el barquito a buscar otras islas. Aquí está el astillero. El mercader de barcos. Nos duele un poquito gastar orito. Sí, pero tampoco es algo tan difícil de usar. Venimos acá. Ponemos pista. Y nos guíe a la siguiente isla. Que es la isla de. La isla payaso. O sea, no estoy mal. La isla payaso. No estoy mal. La isla de Wagi. Venimos acá. Y igualmente. Lo mismo. Como ya tenemos lo que es Z y X. Juntamos a 4 o 5. Dependiendo de cuánto nos pidan. Usamos la habilidad. La Z para empezar el combo. Y luego la X. Y lo matamos a otros puntos. Para evitar problemas aquí. Siempre en toda isla que vengan. Busquen a Nami. Para que le dé el spawn de la isla. Ya que si mueren y tienen el spawn en la isla anterior. Se van a la isla anterior. No van a exponer acá. No es como Block Fruit. Como aquí en Legacy. Que en la isla que estás spawneando. Aquí spawneas en la isla en la cual tenga su spawn. Y aquí venimos aquí con 40. Golpeamos aquí. Click. Juntamos 1. Juntamos 2. Juntamos 3. Juntamos 4. Y igual. Igual que el anterior. Los juntamos. Z. Click, click, click. Y luego X nada más. Oye, falta 1. Ahí está. Y luego X nada más. Y así hasta llegar al nivel 60. Y matar a Buggy. Click. Uno más. Y uno nos está siguiendo. Así que. Nos evitamos el estar buscando uno más. Los juntamos a todos. Listo. Juntados todos. Z. Click, click, click. Y luego X nada más. Listo. Luego voy por Buggy. Y Buggy es sencillo. Porque tan solo tiene un ataque nada más. Bueno, un ataque y los golpes básicos. Pero digamos que creo que tiene una habilidad especial nada más. Tiene que ver con su fruta corte también. Ahora sí. Ya pasamos a Buggy. Pedimos su misión. Lo matamos. Como siempre con los bosses. Comenzamos con clics. Click, 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 click. Click. Click, 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 click. X. Click, 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 click. Ya. Su ataque de él es ese corte. Ese tipo de ataque en área que tiene. Que se hace pedazos. Otra vez subimos todo el combate. Nuevamente. Vamos aquí. Pedimos su misión nuevamente. Esperamos a que salga. Y lo volvemos a matar. Y así hasta que acabemos de level. Hasta que lleguemos al nivel 100. Creo que no estoy mal. Para irnos a la siguiente isla. Yo no recuerdo mal. Click, click, click. Listo. Y en este punto tan solo. Retrocedan. Él hace su esto. Le golpean en X y ya está. Siguen perdonando. Él es muy fácil de evitar. Click. Z. Click. Nuevamente. Bug. Lug. X. Click de nuevo. Y como ven. Ya nos dio su nariz. Perfecto. Su nariz nos da vida. Nos da un poquito más de salud. Lo cual nos viene siempre bien. Porque nos subimos como bien defensa. Y ahora vamos a hacerlo de manera más rápida. Click. Z. Click otra vez. Y X. Y ya está. Y nos vamos. Nos dirigimos ahora a Arlon Park. O a la isla donde pertenece el nariz. Vamos aquí al mercader de barco. O mejor hay que ser totalmente ahorrativos. Usamos el barco con que vinimos. Y nos vamos en búsqueda de la isla de nariz. Tan solo ha sido en la brújula. Ahí le dice búsqueda. Y vamos. Nada más. Y ya llegamos. Ya tenemos ya 69 mil de dinero. Nos falta tan solo. 191 mil de dinero. Y acabamos el farming. Tuvimos otra vez combate. De ser posible siempre gente. No se olviden de hacer esto. Invitar a todos los usuarios. A su. A que sean. Digamos que aliados. Tanto como aquí Legacy. Como Block Fruit. Para así evitar lo que son problemas de farmeo. Invitar de que los mate. Más que todo por eso. Uy. En este caso creo que voy a tener que compartir farm. Creo. No, no. Pero bueno. Aquí Arlong o el boss de esta isla. Te dropea lo que es una espada. Que es buena. Si. La he usado un poco. Pero tampoco es la gran cosa. Pero. Digamos que igualmente. Te la va a dropear si o si. Ya que. Lo matas muchas veces. Pues a ver. Juntamos aquí. Lo juntamos aquí. Una vez están juntos. Golpeamos. Y luego X. Y listo. Y si falta uno. Le golpeamos una vez más. Ya está. Ah. Son 5 ya. Que ahora queremos 5. Este fue error mío por no haber visto antes de eso. Z ya está. Listo. Clico aquí. Y clico aquí. Y ya está. Que se junten todos. Que se junten todos. Z. Listo. Clicks. X. Uy no. Uy no. Salió todo mal. Salió todo mal ahí. Tenía que usar clics y luego X. Y miren. Como ven lo que dije antes. Si ustedes no consiguen lo que es poner su TP en la isla que les corresponde. Los voy a mandar a la isla anterior. Ya. Viendo que me pasó a mí. Y espero que no les pase a ustedes. Listo. Vámonos. A la isla que nos toca. Espero que lastimosamente nos salió mal. ¿Por qué? Porque no pusimos el spawn en la otra isla. Regresamos. Y ahora si buscamos a Nami para que nos dé el spawn en esta isla. Hay que buscar a Nami. Hay que encontrar la sociedad que esté. Listo. Nami está aquí. Le hablamos. Ponemos el spawn aquí. Y perfecto. Vamos a revisar. No puede que no lo hayamos hecho. Perfecto. Ya está. Una vez tenemos el spawn aquí. Y ahora si podemos pelear sin ningún problema. Listo. Si sienten lo que es la yu. Bueno. El clima es el juego. Es. El juego tiene ese volumen. Listo. Aquí Z. X. No los mato. Pero. También puedo hacer esto. ¿No? Sí. O sea. Es cierto. Puedo hacer esto. Sí. Hice aquí. Listo. Mato a todos. Y me evita el problema de estarles golpeando. Todos los jalo. Sí. Creo que así es un poquito mejor. Aquí sí. Así. Así. Los junto aquí. Los junto ahí. Z. X. 4. 0. Mientras voy yendo a pedir la misión. Una Z acá. Y listo. Limpia dos. Perfecto. Mejor. De hecho así. De hecho así es mucho mejor. Tengo un tipo de farmeo con la Z. Viendo muy bien. ZX. ZY. Me parece muy bien. Listo. Lastimosamente. El bro. De la Snow. Ya se fue. Ah no. Que se ha pasado. Que se ha pasado. Acá se ha pasado. Acá se ha pasado. Acá se ha pasado. Y así ven. Miren. Yo voy a hacer. Yo voy a hacer el combo de la Z y la X. Y el bro lo va a matar. Listo. De hecho no hace falta que yo le haga todo el daño. Solo hace falta con que le haga el daño. Solo 20%. Y ya está. La fruta que está usando ahorita es el Snow. No está usando otra fruta. De esa forma la mataba más rápido. De parecer. Si yo golpeo. Lo matamos más rápido. Si ven. Ya se va. El siguiente hija aparece. Si. Va a agarrar un marco. Y se va al siguiente hija. Por ende. Ya me ayudó. Bueno. Me ayudó unas 4 veces. Lastimosamente no me va a poder ayudar más. Ahora si señores. Otra vez. Estamos solos nuevamente. Contra el boss. Clic otra vez. Z. Nuevamente. Si hacen bien acá el combo. No le va a atacar. Perfecto. Me salió bien el combo. Tan solo es ZX. En el momento en el cual le empujas al enemigo. Aprietas la X. Y ya no te golpea. Esperará que salga. Y otra vez. Clic. Empujamos Z. Stuneado. Otra vez. Le empujamos X. Ya está. Y no nos golpea. Perfecto. Y lo matamos antes. De que le empujemos. Después del X. X. Listo. Y ya está. Y justamente me ha dado la chorroble. Porque creo que faltaba eso. Faltaba eso. Faltaba eso. Listo. Clic. 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 Z. Clic. 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 Y X. Listo. Perfecto. Ya. Con esto ya nos vamos a la siguiente isla. Que vamos aquí. Deja de arrastrar y pista. Nos vamos a la siguiente isla que está ahora. Ya. Listo. Vámonos para allá. Listo. Nos vamos casi a casi con 190.000 de dinero. Pero nos falta muy poco ya. Nos falta demasiado poco. Voy a combat otra vez. Al principio vamos a matar a bichos pequeños. Con el combo de Z y X. Como antes. Para no hacernos tanto problema. Parece que aquí hay alguien más que está también farmeando. Así que espero que no nos llevemos mal. Se les parece. Va a estar. Lo más seguro va a estar el Snow. Como en el que nos encontramos antes. Cuando estábamos farmeando. En los Sharks. Listo. Si. Está en esta misión parece. Ah no. Está cerca. Menos mal. Me conviene. 360. Z. Listo. Perfecto. Combate igualmente que en el anterior. Combate. Golpeas. 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 Reúnes. 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 Z. X. Listo. Y por último una Z y ya está. Una Z y ya está. Perfecto. Qué bonito. 80. Trapesco. Otra vez. Z. Y ya está. Listo. Listo. Todavía no consigo lo que es el... 100. 200. Ya. Ya conseguí la meta. La meta está completa. La meta completa. Meta completa. Meta completa. Y ya está. Solo nos falta. Llega al nivel 200. Quiero que vean una ronda contra la voz de la bomba. Nada más. Para que haya una diferencia con la bomba. Ya. Vamos a ver. Z. 200. Vamos a pelear contra la voz de la bomba una vez. Para que vean que este va a su... Es un poquito complicado por detar que tiene. Nada más. Solo por eso. Confiamos como siempre. Voz. Z. Golpeamos. X. Y golpeamos. Ya. Bueno. No fue tan complicado que llegamos. Pero bueno. Se nota que demoramos un poquito más. Demoramos un poquito más que con... Que con agua. Ahora lo que hacemos es... Regresamos a nuestro barquito. Y vamos por nuestra bura. Vamos por nuestra bura. Ya está llegando. Ya lo ponemos. Vamos aquí. Venimos aquí a la vendedora de frutas. Podríamos lo que es girar dos frutas. Pero la verdad es que nos conviene mucho más asegurarnos lo que es la buda. Aquí está. Buda. Venframos a Yushu. Sí. Compramos la fruta. Y ya tenemos lo que es la buda aquí comprado. La comemos. Nos sirve. Si claramente la vamos a comer. Comemos. Nos va a matar. Pero nos va a dar la buda. Y aquí lo que hacemos es... Comprar. Poner el código. 160K. 160K. Cliques. Fornex. Fornex. Bueno. 160K. 160K likes. Fornex. Fornex. Ya está. Ready. Ya está. Y esto nos va a dar un reset de stats gratis. Aquí está. Veamos acá. Reembolsos 1. Reembolsamos. Y todos estos puntos le damos a fruta. Listo. Ahora nos vamos. Ya está. Ya estamos aquí. Perfecto. Vamos a pedir la misión. De... De voz bomba. Listo. Ya. El man creo que es el... Es el Snow o quién es? Sí. Es el Snow. Venimos de aquí. Lo transformamos. Apretamos cliques. Lo bueno de la buda es que tiene cliques. Tiene la X. Que se dañó bastante. Y tiene la Z también. Va. Y el boss en ningún momento nos tocó. Y el boss en ningún momento nos tocó. Es el boss de esta fruta. Mientras más daño tengas. Más rápido matas el boss. Es lo mejor. Listo. Por eso mismo. La buda es la mejor fruta para poder prender. Listo. Con esto. El... Hemos el farmeo. O el farmeo de combate ya acabó. Ya no requerimos usar combate para nada. Solo requerimos lo que es usar lo que es full buda. Nada más. No usemos nada más gente. No usemos nada más. Nos conviene. Ya está. Y con esto. Ya pueden usar su color de experiencia sin problema. Ya que se les hace mucho más fácil la vida con esto. Nada más gente. Ya listo. Con esto gente. Acabo el video. Nos vemos en otro tipo de video. Adiós gente. Adiós. 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 Gracias.